Hola, mi nombre es Alejandro Salem y durante muchos años trabajé en el mundo del marketing digital, primero como community manager y luego como jefe creativo de varios proyectos y cuentas. Durante el 2013 manejé la presencia digital de Bembos y me hice conocido como el introleable de Bembos por la estrategia que usamos en esa cadena de hamburguesas. Para los que no conocen lo que es Bembos, primero debería introducirles un poco a esta empresa. Bembos es una cadena de hamburguesas que abrió sus puertas a fines de los años 80 y que rápidamente marcó un lugar en el naciente mercado de las cadenas de comida rápida. Se diferenció principalmente por su identidad joven y fresca, pero sobre todo por sus sabores transgresores y muy peruanos. Estos sabores entre hamburguesas de salchicha huachana o a lo pobre los lograron diferenciar rápidamente de competidores internacionales como Burger King y McDonald's. Y sobre todo se logró posicionar entre los jóvenes como una marca cool, irreverente y muy divertida ganándose la preferencia de todas las personas jóvenes y además de pequeñas familias para pasar un rato en familia durante los fines de semana. Sin embargo, al momento de hacer el salto al mundo digital, Bembos perdió mucho de esa identidad fresca y divertida que tenía. Sus publicaciones en redes sociales eran bastante inocentes, bien tradicionales y no lograban diferenciarla de la competencia. Los usuarios de Facebook, única plataforma en la que se encontraba Bembos en ese momento, se dieron cuenta rápidamente de esta personalidad un poco aburrida y solamente buscaban a la marca o para quejarse por problemas en el servicio o más bien para burlarse de ella. Las personas principalmente troleaban a la marca, burlándose de ella de distintas formas o tomándole el pelo, mientras que los community managers que manejaban la cuenta se mantenían en una línea muy institucional de simplemente dar respuestas automáticas que permitían que la gente se burle más y más. De esta forma, la marca estaba fracasando totalmente en su intento de posicionarse con una personalidad cool, con una personalidad irreverente y esto hacía que fracasen en general en su objetivo como marca. A pesar de tener una interacción grande y bastantes seguidores que crecían todos los días, la marca básicamente tenía una relación negativa con sus clientes y al aceptar el reto de manejar esto, nos decidimos a cambiar esto y de reposicionar a la marca otra vez como esa marca cool que era antes. La estrategia se basó principalmente en conocer a nuestro público, entender que eran jóvenes de clase media y alta, jóvenes que viven principalmente en Lima pero también de muchos lugares del país y además personas que tienen un humor negro, que les gusta molestarse entre ellas, que tienen una forma de comunicarse un poquito incluso agresiva. Entendiendo esa forma de comunicarse a los jóvenes y empezando a imitarla, es que logramos participar de sus conversaciones, logramos voltearles la torta cuando venían a burlarse de nosotros y finalmente logramos ganarnos su respeto, pero sobre todo su cariño. La interacción pasó a ser de una interacción basada en quejas o burlas a una interacción basada en juegos y en una buena onda entre los clientes y la marca y una vez más empezamos a volvernos conocidos por los jóvenes tanto por conversaciones que tenían en redes sociales como por la prensa escrita que empezaba a hablar de esto y a celebrar a la marca tan conocida en el Perú que otra vez estaba ganando el cariño de los jóvenes. Este año que trabajamos con esta marca logramos cambiar completamente esa relación y hasta el día de hoy perdura esta forma de interactuar de la marca con sus clientes. Durante este año y aceptando este reto yo pude aprender mucho no solamente de las marcas en general sino de redes sociales y de cómo podemos usarlos a nuestro beneficio. Lo que quisiera enseñar en este curso es justamente todos esos aprendizajes que tuve durante este año. Así que si te interesa saber sobre esas cosas te invito a seguirnos al siguiente capítulo en el que empezaremos a ver en primer lugar qué son las redes sociales, para qué sirven, por qué es importante tener un buen manejo de ellas y luego poco a poco cómo armar una estrategia que de verdad tenga este tipo de efecto sobre nuestros consumidores. Gracias. Gracias.